Aquí me voy y me vuelan comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción Aquí me voy y me vuelan comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy vamos a pillar el bundle de Rick and Morty Que la verdad es que, bueno, es bastante caro De buenas a primeras yo creo que es un poquito caro Pero es que está muy potente, además trae bastantes cositas Creo que vamos a coger el bundle completo porque quiero al Sledge y al Smoke Yo creo que quiero las dos cositas Vamos a ver que contiene Contiene el uniforme obviamente para Smoke De Pickle Rick Ok, de Rick y Nillo creo que se le dice en español Me estoy viendo ahora la serie Así que pues tampoco reconozco al 100% Está demasiado guapo este Está demasiado guapo, ¿eh? Bueno, brutalísimo el uniforme Tenemos el de Sledge que es un poco más sencillito De hecho yo pensaba que este iba a ser para mute Pero al final es para Sledge Es un poco más sencillo pero también está bastante potente Las dos cabezas, ¿ok? Que la de Smoke está muy guapa Pero es que para que no me termine de convencer Pero bueno, está muy guapa Es muy grande la cabeza Veremos a ver qué juego da Luego la skin para la SMG Que es una auténtica pasada O sea, me flipa la skin de la SMG Es que es brutal O sea, mola muchísimo La skin 3D de la escopeta Porque la modifica Cambia un poquito, ok Ahora la veremos en juego Fake Gun, está bastante guay Skin de accesorios Para la SMG únicamente ¿Vale? Así que solo la SMG tendrá esta skin de accesorios De color verde Y la skin de accesorio Únicamente para la escopeta Que es de la Federación de Defensa No sé si se puede ampliar Porque aquí se ve No, no lo vean Y luego dos amuletos Tanto el de Rick y Nillo Como el de Rick Como el de Rick y Nillo, ¿no? Así que nada Vamos a comprarnos el bundle completo Porque la verdad es que Está bastante potente Ahí está El tiro No duele esto ni nada Ok Y no me lo puedo equipar Porque creo que hay que equiparlo a mano Así que vamos a equipar el Sledge Buscaremos una casual Seguramente Para probar Además Esto está guay Porque yo generalmente Juego a Sledge con escopeta Que ya os traeré un vídeo Explicando Por qué juego Sledge Escopeta Así que nada Aquí lo tenemos Nuestro portentoso Sledge Con su nuevo Su nuevo Este de accesorios Su nuevo color de accesorios Y por supuesto Su skin Que es especial Como podéis ver Es de color azul O sea, blanca, perdón Así que ahí está Una skin especial Esto obviamente Pues también la SMG Podremos llevarla Con La skin especial Y Como no La skin de accesorios Bueno, se la podemos modificar Si queremos ser un poco más pipiolos Bueno, la gris está guay La gris no le queda mal Pero bueno Vamos a poner la exclusiva Que para eso nos la han dado Luego le ponemos Los amuletillos Y luego por último El smoke Vamos allá El buen smoke Que Estoy pensando Si le pongo esta cabeza Con el uniforme solo ¿Qué tal queda? Pues no queda mal Está bastante guapo Pero bueno Vamos a ponerle El uniforme Que para mí es lo más guapo De todo el bundle Sin lugar a dudas Y la verdad es que trae la skin No trae la skin para No sé si trae la skin Para la FMG Yo creo que no No parece que trae la skin Para la FMG Trae skin para la escopeta Y para la FMG Así que bueno La escopeta por aquí Que le pondremos Con su Su correspondiente Skin Perdón Con sus correspondientes skins Y luego le vamos a poner Por supuesto La FMG Esta pepino que tiene Es curioso porque Esperaba que le dicen Más cositas No solo para la FMG Y demás Pero bueno Ahí está Portentoso Desde luego Vamos a buscar una casual Uy esto es custom La costumbre A ver que grabo Que nunca grabo casual Vamos a buscar una casual Y a ver A ver que tal se da Eh Está bastante guapa La escopeta Vamos Está diciendo Mira ven a verle tú Bueno vamos a reforzar La verdad Ojo de los brazos tú Que movida Me gustaría verme En alguna cámara A ver si maestro Pone una cámara Un poquito dentro del punto Ay Qué mano esto Y la skin de la escopeta Está guay A ver Está molona Está molona Y la SMG La SMG está muy guapa No hace una cosa rara En la pantalla Bueno vamos a reforzar aquí Y bueno la idea Vamos a intentar quedar En BP's ¿No? Porque si no Va a estar un poco difícil Vale Vamos a Poner aquí el escudo ¿Dónde ha puesto las cámaras Maestro? Nos ha puesto fuera Mi Valky no ha puesto ninguna Por aquí por punto Para que me vea yo Lo guapo que soy No parece Sí, faltan conexiones Pero bueno Ahora vamos a ver por dónde vienen Que es importante Qué bueno que las cámaras Duren tan poquito Porque es que antes era un poco Una tortura Estoy piñeando aquí Madre La verdad es que no sé Ni por dónde vienen Estoy un poco Y a esto me lo han tirado Una piña Vaya Se me muere el equipo Se me muere el equipo Que vaya cámaras Más random Me ha puesto Venga Jofía Afuera Ahí el móvil Mierda Oh había otro más Mira que guapo Está el bander Complicado Me han dejado muy solo Venga no pasa nada Si al final A mí ganar o perder La casual Me da igual Yo lo que quiero es probar Un poquito las skins Verlas en partida Que las veáis Y a ver cómo queda Vamos a volver a probar Smoke otra vez Vamos a ver si podemos Ponerle el Epic trick A ver si podemos Ponerle El amuleto Es que no sé Imagino que será legendario ¿No? Lo que cuesta el bundle Más vale Pues no No es legendario El pepinillo de las narices No lo encuentro Aquí está Me dice si hay alguna forma De acercarse a mí Para verlo Venga He quedado con el guiri Aquí en servidores Para enseñarle la skin Oye Tío 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 no 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 me podía Enseñarle la skin Lo voy a decir Que tiene Mi cuerpo Así no se puede enseñar En la skin A los guiris En plan Se lo intento enseñar Y viene el bug Que me mata Si me hubiese avisado Mataba a los dos Y le enseñaba la skin Pero creí que se lo venía A la Twitch A ver Está guapa Moraría tener el elite Para luego Bueno igual Igual me lo acabo pillando Para luego hacer La combinación De Está muy guapa La skin Para luego hacer La combinación Con el martillo de elite Y todo el rollo Quiero hacer parkour Eh que quiero Quiero hacer parkour Ahí está Vale Están en tellers Este De dronear Para que Ya te droneo yo Bro NP Mal Espera que viene el guiris Me voy a fiar del guiris El idioma universal De De rainbow six Voy a decirle A ver Continuemos la partida Me parto Para que luego Vigan de la comunidad Para que luego Vigan de la comunidad En casual Está la mejor persona Vale Vamos a continuar Estaba ahí Ah no Está detrás de mí No me ha parecido Verla ahí O victoria O con otra Bueno si venamos Tenemos animación Bueno animación Tenemos ahí el final Pueden estar Arriba O en No En medio No porque O sea en medio Sí porque han perdido A ver Me están entrando Unas ganas de rusear Vale Lo están reforzando Todo Ok Os enseño un truquito Voy a enseñaros un truquito Es muy básico Pero bueno Bueno si no nos hacen Respawn Vale El truquito es el siguiente Tú coges Te pineas Te pineas la cámara Por si quieres Ubicar Hostia Bueno te pineas la cámara De nuevo Es que Había un señor ahí Que casi me mata Vale y desde aquí Creo que era así Desde aquí Ver la carga Vale vamos para allá Vamos por ahí Creo que se ha suscrito Voy a decir Voy a decir Le hay De Vale por ahí Opa A ver como está el ping Tengo la detalle para entrar Es que en casualidad Hay que bronear Y todo Tal como juega la gente Oiga me he comido Me parece que la escopeta Es semiautomática Ahora con esta skin De verdad De nivel Lo sé Lo sé Vale No hay otro Se ha cargado Vale Miguel lo ha matado Yo confío en Miguel Miguel Ugu Como se nota que son premades Que uno le cubre la espalda El otro ahí De locos De locos Hay Vale buena Podemos ganar Chet Podemos ganar Vamos Qué tácticos jugando Madre mía Vamos que quedan Es que yo casual Me gusta jugarlo un poquito más alegre Un poco más Lo ha visto ahí en banana Bueno En que celda ¿Dónde está el cartel? Mira lo pido No puedo No ponen detecte No me gusta ese cartel Se puede quitar Pero No No falta uno Que no sé dónde está La única faena Vamos a ver Se muere Zofia Ostras Se complica Se complica Porque nos queda Es un 2 para 2 Y no sabemos dónde está Mute Podría pillar El zaespalda Mira lo estoy viendo ¿No? ¿Dónde está Cedrón? Ahí no tengo la brújula puesta Uff 13 segundos La asa 1 de vida Vale Se lo hace el ace Ha matado a Kassel Queda Mute Mute No está ahí Lo ha visto Dale Locos Vamos a ganar esta partida Chavales Me he motivado Vamos a colocar el escudo No sé si lo he enseñado ya Pero si no lo enseñaré En un vídeo de spots Dentro de poco Vamos a colocar el escudo Este potente Ahí No Hay que recolocar No me Me parecen asquerosas Las manos Del smoke Me dan un poco de asquete Tío Había un dron O lo he flipado A ver si ahí está bien Aquí me gusta más Ahí está Angulillo Angulillo Lo bueno en casual Si que os puedo enseñar Spots La verdad Porque Ahí ahí Ponme eso A ver si vienen por túnel Por favor Antes han venido por aquí Cuando no estábamos Ni defendiendo aquí Venga bien No No viene nadie Me gusta la mirilla verde Está guapa No viene nadie por aquí No soy MVP Nos farmeamos unos puntos Para el MVP Es que esto me lo da De 5 en 5 Voy a reforzar Mejor Reforzamos Para reforzar lo que sea Es que hay que matar Porque tiene muchos puntos La cabera Esa La vaquiria Vamos a salir a por ellos Yo creo Bueno Haría que el humo Fuese verde Con esta skin Pero bueno Eso ya es demasiado Porque eso es lo que hacen Los élites Buah Se ha hecho mazo de puntos Bueno Quedaré por ahí Por segundo O tercer puesto Me vale Uh no Uf Qué rápida Qué rápida Creí que era as De lo rápido que me ha disparado Pero te cae un perdemos Por estar haciendo el canelo Ah que tienen las cámaras Hackeadas Un lucky Un lucky Valk Camshacket Pero dónde vas Con la llana esa Un minuto A ver si ganamos Por favor Que me quiero ver En la animación final Aunque no estén BP al final Que me lo han quitado Que se han puesto las pilas En un último segundo No tengo asistencia Tampoco Voy a quedar cuarto Cuarenta segundos Los dos que quedan Del equipo enemigo Son los mejores En nuestro eco Bueno Y Miguel está bien Pues igual no son españoles Ese español Habla muy bien inglés Eso era un humo Quédate mirando ¿Dónde tienes los ecos? Mi amor ¿Dónde tienes los ecos? En cuenca No Ayayayayayayayayayayay Vale lo mato Se ha tirado por la hatch Detrás de él No Perdemos No me lo puedo creer Bueno Espero que os haya molado el bundle nos vemos gente en un próximo vídeo chao, chao